Abrazame Abrazame Antes de caer Abrazame Apriétame en tus brazos por última vez Escúchame Antes de que grites Dame solo un beso antes de irte Dame solo un poco de tiempo Un minuto, nada más Solo quiero pensar Y pedirte Un minuto, nada más El tiempo justo para poder mezclar Mis besos con tus lágrimas Y poder trabajar Un minuto, nada más Para estar juntos Y poder hablar Dame solo un minuto Y no llores No llores Pant Como pedir perdón a quien se quiere de verdad Mírame, no hay más que hablar Sómate a mi vida, llénala Dame solo un poco de tiempo, un minuto nada más Solo quiero pensar y pedirte Un minuto nada más, el tiempo justo de poder mezclar Mis besos con tus lágrimas y poder grabar Un minuto nada más, el tiempo justo de poder hablar Mírame, no hay más que hablar Mírame, no hay más que hablar Mírame, no hay más que hablar